Música A mi me gusta, a mi me encanta como mueve su colita la perra de mi vecina Me lo queman de ustedes de nuevo, quiero nada, solo mueve su colita Se que me ve llegando, se atraviesa por la calle moviendo las galeritas Mi abrazo mueve triste y luego, luego se me acerca y me rasga su colita A mi me llegué a la casa, ya venía muy cansado y luego de salir a tomar la perra de mi vecina Mi bonita me movió, la lengüita me sacó, la muy perra me la vio La perra de mi vecina Me la vio, me la vio La perra de mi vecina Me la vio, me la vio La perra de mi vecina Me la vio, me la vio La perra de mi vecina Vamos a ver la perra de mi vecina A mi me gusta, a mi me encanta como mueve su colita la perra de mi vecina La perra de mi vecina Pero lo que más me gusta es desde luego, quiero nada, solo mueve su colita Se me teme rellenando, se atraviesa por la calle moviendo las galeritas Mi abrazo mueve triste y luego, luego se me acerca y me rasga su colita A mi me llegué a la casa, ya venía muy cansado y luego de salir a tomar la perra de mi vecina La perra me movió, la lengüita me sacó, la muy perra me la vio La perra de mi vecina Me la vio, me la vio La perra de mi vecina Me la vio, me la vio La perra de mi vecina Me la vio, me la vio La perra de mi vecina Me la vio, me la vio ¡Eso! Oye, poligano, Jesús, que es cuando veas Al alacrán, tomando caña Al alacrán, tomando caña Suero de mi país, hermano Suero de mi país, hermano Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña ¡Alzalo, alza, para los quinetes! Oye, poligano, Jesús, que es cuando veas Oye, poligano, Jesús, que es cuando veas Al alacrán, tomando caña Al alacrán, tomando caña Oye, poligano, Jesús, que es cuando veas Oye, poligano, Jesús, que es cuando veas Al alacrán, tomando caña Al alacrán, tomando caña Suero de mi país, hermano Suero de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Y yo no tomo caña Y la tumba el viento La tumba me negra Con su movimiento Y yo no tomo caña Y la tumba el viento La tumba me negra Con su movimiento Y yo no tomo caña Y yo no tomo caña Y yo no tomo caña